Los títulos de esta hora. Ocurrió en Capiatá en agosto pasado. Un estudiante se dirigía al colegio cuando un sujeto se acerca y le ofrece llevarlo en su vehículo. El joven aceptó, pero rápidamente se lanzó del auto, ya que el conductor intentó abusar de él. Pese a estar identificado, aún no fue detenido. Allanaron la vivienda de Dennis Steven Barreiro, propietario de la playa de autos, en la cual se habría estafado a 69 personas dentro de un esquema montado en conjunto con el juzgado de paz de Chacoí. Durante el operativo, incautaron varias evidencias. La acusación es por preparicato y persecución de inocentes. Esto en relación a los chats que salieron a la luz, que vincularían a los agentes Aldo Cantiro y Giovanni Grisetti con el abogado de Horacio Cartes, Pedro Velar. En la jornada de ayer, Mario Abdo denunció a los fiscales. Así lo sugirió el presidente francés en una entrevista en París emitida por la televisión de Ucrania. Emmanuel Macron tiene intención de pedir a Rusia una tregua olímpica. El sorteo fue realizado este lunes en la sede de la Conmebol y se definió el camino para Cerro Porteño y Libertad. Ellos son los dos únicos representantes de Paraguay en la fase de grupos y la Copa Libertadores 2024. Ambos equipos conocieron a sus rivales. La actualidad de la Conmebol y a Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes recordarán que él recibió un golpe cobarde en una conocida discoteca. En minutos más vamos a estar con todos los detalles. Y también ya en minutos más, señoras y señores, vamos a hablar de lo que quedó grabado en imágenes de circuitos cerrados. Sí, un hombre a bordo de una moto atropelló a una criatura y eso no es todo. A pesar de la gravedad del caso, él intentó huir. Cabapo, Suiza, Oceso de la Vecino, Oyocos, México. ¿Y dónde ocurrió? Ya te ampliamos. Y ya en minutos más, con nuestro enviado especial en la China, el señor Juan Carlos Otero, con los detalles de lo que ocurre en ese país. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 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 el personal policial de acá de la dirección para saber bien la situación oficial de este personal. ¿Este agente estaba sin puesto de servicio, comisario? Sí, él estaba libre de servicio, libre de servicio por eso ahora se va a trasladar a los personales para arreglar todos los datos los informes que realizaron los personales policiales, ya que él va a afrontar de este lado un proceso en asuntos internos de la policía. Bueno, de acuerdo también al detalle de esta comunicación que se tiene hasta ahora las mercaderías están valuadas en 80 mil reales aproximadamente el valor de esta mercadería que transportaba este agente policial. Una prueba más, lastimosamente de la gran cantidad de agentes corruptos que lastimosamente cuenta la Policía Nacional en sus filas y evidentemente es importante sanear las mismas. Joel, muchísimas gracias por el contacto. Sí, será hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. 9 con 14 ya de esta mañana recibimos mensajitos al 8 5 30 0 1 0 9 ¿Te parece si hablamos de los precios de los productos ya pre-Semana Santa? Totalmente, por ejemplo el precio del huevo del almidón del queso Marcas no podemos mencionar No. Ahora sí lo que me interesaría saber es que la gente nos diga supermercado mercado Cierto El abasto Si de repente se surten solamente del supermercado o van sorteando y bueno voy a comprar el jabón del mercado y el huevo de tal parte que nos vayan contando un poco de eso Una especie de Supermayorista Esas estrategias de compra que tenemos en casa Yo por ejemplo te voy a contar ¿Sí? Todo lo que es a granel compro de un supermercado Sí Que es mayorista Sí ¿Ok? ¿Y qué tal? Bien Hay una marcada diferencia Siempre igualmente hay que mirar la fecha de vencimiento Eso es cierto De los productos que están en oferta ¿Verdad? Sí A ver También lo que es para la semana se compra un autoservice que está cerca de casa porque yo soy del pensamiento que también tenés que dejar tu plata con esos pequeños emprendedores con esa gente que la rema día a día y no solamente con los grandes supermercadistas Claro A ver Ahora el jabón que otra cosa papel higiénico se compra del mercado artículos de limpieza algunos y otros también mamá compra de una señora que hace los productos de limpieza entiéndase detergente lavandina y demás también de manera de ayudar un poquitito a otra gente que eso Paraguay también compramos otra persona Es interesante esto realmente Amalia hacerlo en casa por ejemplo en mi caso el primer sábado del mes ya una vez que se pueda cobrar gracias a Dios venimos en patota hasta el mercado 4 llevamos todo lo que podemos vivimos lejos y evidentemente eso también dificulta un poco encontrar precios convenientes A veces uno dice el versus entre tu combustible y quedarte en la esquina y yo creo que puedes invertir en tu combustible y pasar un poco más en la esquina y venir a buscar lo que más te conviene A eso te iba a preguntar viste que la gente dice que cuando vos te vas un poquitito más fuera de Asunción es más barato y vos lo vivís diariamente ¿hay una diferencia o no hay? Hay en verdeo y demás si hay y aparte que eso no puedes llevarlo en tanta cantidad del mercado porque después también se te descompone con el paso del tiempo entonces en eso sí queso y demás también evidentemente y los cárnicos que compramos también de una conocida carnicería al por mayor pero es importante eso buscar esa estrategia porque cuando vos más pasa el tiempo te das cuenta de que ese 100.000 guaranías ya no te sirve prácticamente de nada Amalia y ahora otra cosa también Marce conviene comprar algunas cosas en gran cantidad totalmente por ejemplo el arroz el aceite el jabón cosas que se usan con mucha frecuencia en casa incluso también y este es un consejo para la gente que de por ahí pueda hacerlo tiempo y estamos haciendo un confesionario al aire pero importante para que la gente sepa y abra un poco los ojos estación de servicio vos entras al baño y tiene el recipiente del papel higiénico el gigante vos sabes que eso se vende en una conocida casa también de venta de insumos hospitalarios compras eso de ahí y después te vas hasta un local que está a ver hay un colegio Braille si conoces de Traduce Bellala bueno ahí hay un local de cuyo nombre tampoco puedo decir y venden esos papeles papeles higiénicos que cuesta a ver 180 mil y tienes 350 metros un dato interesante y tiene 8 unidades muy bien y bueno entonces ya te haces de casi 6 meses en serio es interesante buen dato buen dato bueno 8530109 vamos a ir leyendo los mensajitos que llegan yo me tengo que quedar quietita mira porque estoy armando problemas en el oído de los chicos arriba con su pelo y demás así que ya venimos ya venimos dale no se vayan 9 con 28 ya de esta mañana y vamos a establecer contacto con nuestro compañero Natanael Cáceres tomamos el audio porque en este momento hace uso de la palabra la abogada Cecilia Pérez ella representa a Mauricio Espínola la escuchamos nosotros no sabemos que otros miembros del congreso están siendo objetos de pericia porque esto se diseñó para hacerlo a espaldas de los denunciados y digo esto porque la carátula del expediente fue modificada de persona nominada a inominada en la denuncia tenemos nombres y apellidos de los supuestos participantes de estos hechos punidos y el fiscal el 7 de agosto se presenta enviando oficios diciendo al juzgado que comunica actos iniciales en la causa Arnaldo Yuzio y otro sobre denuncia falsa pero como el 10 de agosto el doctor Arrey se presenta a pedir copia de la carpeta que no se le dio nunca ni a él ni al doctor René Fernández ni a la senadora Lilian Samanigo que también está indiciada en la denuncia original se cambia de nominado e inominado para hacerlo entre cuatro paredes y ahí sabemos por qué desde el principio de esta carpeta fiscal se maniobró para manipular y adulterar elementos cuando lo que se escribió no era suficiente para el abogado del denunciante o para el señor eso es lo que dicen los chats entonces hoy no sabemos por ejemplo señor presidente señores miembros qué es lo que realmente dijo Luis López o qué es lo que realmente sabe Luis López o qué se le hizo decir a Luis López porque no era suficiente y eso está comprobado y eso es extremadamente grave acá se han socavado se está socavando no solamente la credibilidad el corazón del ministerio público que tiene que ser una garantía para la sociedad por eso la ley le exige que sea objetivo ecuánime imparcial porque tiene que analizar pruebas de cargo y de descargo porque es representante de la sociedad no del denunciante ni de la víctima y el imputado denunciado o condenado también es parte de la sociedad por eso el ministerio público tiene que ser la columna del medio y en estas circunstancias vemos que ha sido un mero pasapapeles y un secretario o un mandadero como decimos nosotros en el ámbito jurídico el procurador del abogado del denunciante entonces en estas condiciones y siendo una pata importante el organismo de nuestra poder que se ve seriamente comprometido con esta adulteración de elementos de prueba que después van a ser elementos de prueba que están basados en la supuesta imputación que de paso tenemos que decir es un relato no tiene el hilo conductor no está fundado por más de que sea mínima la fundamentación que tiene que tener y escribir 60 páginas no significa que la que la investigación se haya hecho conforme a la ley y con suficientes elementos sobre todo cuando se repite sistemáticamente que lo que aquí se afectó fue la imagen de un candidato en una campaña electoral entonces dicho esto y para no extenderme más queríamos queremos agradecer esta oportunidad para exponer estas irregularidades que están formalmente denunciadas ante los organismos pertinentes y que si bien no tenemos garantías creemos que vamos a poder resistirse insistiendo en que las instituciones funcionen como deberían gracias gracias doctora Cecilia agradecemos la presencia del diputado y su abogada de esta forma de esta forma se abuso de la palabra Cecilia Pérez la abogada del diputado Mauricio Espínola de hecho también esta reunión importante cuenta con la presencia de Daniel Centurión legislador nacional también Rocío Vallejo de hecho está reunida la comisión también de asuntos constitucionales en un momento dado se habría pensado de que Mauricio Espínola no se presentaría a esta reunión sin embargo lo está haciendo ahora estamos ahí con Juan Salinas esperando también que el diputado pueda hacer uso de la palabra y todo gira en torno a Amalia Televidente es lo que tiene que ver justamente con esto de los chats filtrados y demás me corrijo Nata Cáceres está trabajando ahí en vivo también ya desde esta reunión reitero muy pero muy importante que se lleva a cabo a partir de ahora ya en instantes vamos a tomar señal de vuelta con Nata para ampliar señal de vuelta Nata Cáceres retomamos la señal de Nata Cáceres habla Mauricio Espínola diputado nacional entrando en contradicción el fiscal general del estado sobre la legitimidad de todo el proceso del caso yo como mínimo que se debería usar el caso totalmente de cero lo único que pido es una imparcialidad por parte de la fiscalía hablaban del prestigio de la institución cuando apenas llegaba el fiscal general del estado de su viaje y lo primero que veía era un meme entre una periodista un medio de comunicación y el supuesto un supuesto meme entre una periodista un medio de comunicación y el presidente de la república no haciendo caso y no dándose por enterado el escrito que presentaban nuestros abogados hablaban de que enviaron a una dirección interna todo este proceso cuando los fiscales solamente estaban expuestos a un sumario administrativo o a una suspensión sin goce de sueldo y que garantías puedo tener yo yo lo único que pido es imparcialidad y poder tener garantía como un ciudadano paraguayo pero como no están dadas entonces considera que no se deba aprobar este desafuero y eso va a ser se va a tratar a consideración del pleno nosotros vamos a esperar el dictamen de la comisión de asuntos constitucionales finalmente eso lo van a decidir mis colegas y seguramente eso se va a tratar en el pleno ¿qué le pide a sus colegas? ¿qué le pide a sus colegas? ¿cómo? ¿qué le pide a sus colegas? no que puedan escuchar todas las justificaciones con respecto a esta situación a este caso yo hoy lo único que pido es imparcialidad yo no puedo hablar del proceso porque por eso me acompañó hoy el día de hoy mi abogada yo fui investigado durante siete meses y ni estaba enterado pudimos acceder recién la semana pasada a los 16 tomos de esta de esta denuncia hemos visto a través de los medios de comunicación las filtraciones que se han dado donde el fiscal seguía indicaciones del abogado del denunciante ¿y qué garantías yo puedo tener luego de estas filtraciones? yo creo de que para mí hoy yo como ciudadano vuelvo a repetir por quinta vez siento que no tengo garantías Senador por otro lado Senador por otro lado el diputado por otro lado el proyecto de ley hambre de cero ayer de nuevo una mesa habla también Cecilia Pérez con respecto al caso escuchemos una base el desafuero es un mecanismo de recíproco control entre los poderes del Estado y el desafuero se toma el proceso de desafuero se toma con un análisis del mérito si bien sabemos que finalmente es una decisión política pues es una cuestión de votos nosotros sí le hemos pedido las circunstancias que a los miembros de la comisión y en su momento en el pleno que se analicen las circunstancias en las cuales se da esta causa no nos tenemos que olvidar de que el diputado Espínola está procesado por un tuit y ese tuit lo convierte en parte de una asociación criminal esa es básicamente la imputación que él tiene y el mensaje que se envía realmente es bastante nefasto para la democracia y para la república entonces ¿cuál es ese mensaje que uno tiene que atender lo que va a decir sobre todo si es que le va a molestar a un sector ya no puede decir nada uno tiene que atender la consecuencia no que no puede decir porque va a tener una consecuencia entonces en este una consecuencia penal en este caso nosotros pedimos tres cosas puntuales que se analice el mérito en segundo lugar que se tenga en cuenta de que esta causa se llevó a cabo a espaldas de una persona con fueros hay otras personas denunciadas que todavía no fueron imputadas pero que el abogado denunciante ha anunciado más imputaciones y que han sido investigadas inclusive con pericias técnicas en las cuales debería de haber una vez desaforado poder haber participado y eso no sucedió pero esto se te se tejió desde el vamos porque el día uno esta causa tenía nombre y apellido y para evitar que las personas denunciadas tengan participación se cambió a una causa con personas inominadas y eso está documentado en la carpeta así como están documentadas acá una de las diligencias que están dentro de los chat ¿se cambió para hacer esto en cuatro paredes doctora? claro se diseñó para poder trabajar y manipular sin molestias a escondidas de los denunciados y a escondidas de lo que establece la constitución y las leyes sobre todo porque si vamos a hablar de que estamos en un estado de derecho tenemos que dejar que el ministerio público haga su trabajo y no convertir a los fiscales en mandaderos bien procuradores de abogados doctora ante el hecho de que ellos hicieron diligencia sin tener todavía el desafuero ¿no merita también una denuncia ante el jurado de oficiamiento además de la denuncia penal que ya hicieron digamos claro nosotros estamos haciendo el análisis pero primero teníamos que presentar la denuncia penal ¿por qué? porque el ministerio el titular del ministerio público hizo caso omiso a nuestro pedido de apertura de la causa de oficio y nosotros creemos que esto se está llevando a una búsqueda de que se pierdan evidencias a los efectos de que finalmente se termine blanqueando y es muy grave lo de celular también mencionaba ¿qué teme usted respecto del celular? nosotros difícilmente creamos creamos que ese celular siga en poder de nadie probablemente como decimos ya estará en el río pero estamos solicitando en la denuncia penal otras medidas técnicas que van a demostrar que hubo cambio de celular y el contenido inclusive con cooperación internacional el contenido de esos chats y además también estamos teniendo en cuenta una circunstancia que es un ejemplo como decimos siempre para muestra basta un botón de cómo se alteraron los contenidos de las declaraciones testimoniales porque según la instrucción del abogado denunciante no se escribió todo lo que se tenía que escribir hoy no sabemos si los testigos declararon lo que realmente sabían o si fueron coaccionados o inducidos a decir lo que el abogado denunciante quería que se diga para que la causa tenga una apariencia de legalidad ya sea también la institución de un funcionario que está dentro de esta causa bien, ya en instantes vamos a seguir con Nata Cáceres vamos a recopilar más fragmentos de la entrevista con la doctora Cecilia Pérez tema imputación principalmente sobre Mauricio Espínola y otros allegados a Mario Abdo Benítez nueve con cuarenta ya de esta mañana hoy es el día de San José exactamente San José de Nazaret sí esposo esposo sí el padre terrenal de Jesús y también hipoculena efemeride es día del artesano sí recordemos de que justamente San José era artesano de la madera porque era carpintero y hay varios países en los cuales por ende se celebra el día del padre y en ese sentido queremos saludar a una persona que fue por primera vez hace veinticinco años papá y es nuestro jefe Juan Carlos Otero y por supuesto también a su hija Vicky Otero exactamente los años pasaron pero el amor permanece allí invariable ahí está Juan Carlos Otero despide y aparece la pequeña entonces pequeña Vicky también en sus brazos hoy está cumpliendo años de vida así es que muchas felicidades así de grande está Vicky ahora y así de grande está papá Otero hermosa hermosa Vicky realmente Vicky está en Paraguay o está en Argentina está en Argentina bueno beso grande para Vicky para mamá Mariana también que cumpla muchos pero muchos veinticinco un bebé todavía exactamente ya quisiera yo volver a cumplir veinticinco y si pero en el espíritu en la mente claro totalmente totalmente y Juan Carlos Otero envió a especial Europa a la visión Paraguay que está ya presente también en la República China en China sí vamos a hablar con él más tarde o no y atención vamos a seguir con el efemérides tenía que cantar el cumpleaños entonces a Vicky sí en chino le vamos a cantar otra vez en chino que los cumpla feliz que los pase muy bien sí hablando de efemérides y demás hoy es a ver el día de fundación de Arroyos y Esteros ¿en serio? qué linda ciudad Arroyos y Esteros ahí también me gustaría un terreno Marce esto ocurría en el año 1870 de la mano de Pedro Melo de Portugal y se convirtió en municipio en 1884 y también en el año 1767 se funda el pueblo de Ibuicuí por Carlos Morfi Irlandés al servicio de la corona española entonces Ibuicuí y Arroyos y Esteros hoy están de Parabienes Ibuicuenses Ibuicuenses creo que sí y a los Arroyenses exactamente y gracias al querido Luis Arguello dúo que siempre nos envía todos los datos de efemérides también ¿en serio? ¿a usted llega todos los días? todos los días me envía ¿y por qué por ejemplo no decís todos los días la efeméride? verdad que sí porque hay que habilitar un bloque de efemérides que estamos buscando unos pisiantes que podrían ser por ejemplo esta marca que tengo en mis manos cuando le voy a mostrar cuál vamos a hacer la gestión bueno 8530 0109 nadie lo no nos habla Andrea nadie lo no se acuerda de nosotros hay mucha gente que está escribiendo temas diversos no no hablan de las compras y demás ¿y será que uno programa o ahorra su platita para las compras de Semana Santa o lo que venga nomás ya uno lo que se pueda manotear nomás ya qué buena pregunta ¿verdad? ¿vos planeás? generalmente no yo tampoco y creo que deberíamos ver es lo que hay sumado a lo que se va comprando sobre los 45 exactamente sí o sea tipo el jueves vamos a hacer la última cena y vamos a comer cerdito por ejemplo generalmente sí el viernes vamos a comer fidoquesú con atún sí exactamente sí si no se come carne roja ¿verdad? la gente antes le decía caballa le decía caballa al pescado el fidoquesú es lo más Andrea el fidoquesú lo más es con atún con atún claro le puedes poner tomate y cebolla qué rico picadito después tu fideo hervidito sal y después le pones leche y queso y ojo que no todo exactamente ojo que no todo lo que llevamos a la boca no es lo que nos hace pecar claro mucho cuidado con eso a niña lo que está muchas veces lo que sale de tu boca es lo que te hace pecar por eso o sea no hay muchas la mayoría miércoles y viernes en cuarema no necesitamos pero después va a decir la ñaña eso es lo que hay que cuidar totalmente bueno tenemos consejitos para ustedes que rápido se va esta mañana amalia volando si quedan 11 minutos para las 10 de la mañana si muchísimos mensajes que estaban cayendo dicen exactamente así que ya en instante vamos a estar leyendo esto porque nos estamos preguntando viste que a veces pasan cosas y vos decís qué ocurrió de si y en la semana pasada uno de los temas de sumo interés fue lo que pasaba en el colegio Monseñor Lazaña hoy podemos decir el nombre porque de hecho el colegio ya emitió un comunicado en aquella ocasión identificando que el caso ocurrió en sus instalaciones exacto y vamos a hablar de Zahid este pequeño que lastimosamente sufrió un accidente en el interior de esta institución educativa ustedes recordarán que él está internado en un sanatorio privado cuyo costo de la cirugía fue altísimo y eso sigue generando por supuesto una deuda para los padres y en consecuencia mucha gente se sumó a esta campaña solidaria exactamente entre ellos deportistas también uno en específico donación de casacas torneo de penales también para ayudar justamente al pequeño Zahid la asociación de padres del monseñor lasaña por iniciativa de Aníbal Arguello que también forma parte realizó una jornada solidaria para ayudar a Zahid el niño que había sufrido un accidente al cual sus compañeros aguardan con ansias el torneo de penales fue todo un éxito y contó con una importante presencia de público los padres presentes se mostraron felices de poder ayudar al pequeño Zahid sí, 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 sí muy loable realmente lo que Aníbal está haciendo con el técnico Mosejá para ayudar a una causa justa para una criatura que está en un estado delicado entonces todas todas estas cosas que se están haciendo porque este fue algo del tío Aníbal como le decimos nosotros esa fue una iniciativa de él aparte estábamos haciendo alcancías que están en los cursos también tengo entendido que se recibió ayuda de otros colegios así mucha gente estuvo ayudando a la causa realmente el portero Aníbal Arguello fue el gran protagonista de la tarde y tampoco pudo ocultar su satisfacción al ver a tanta gente responder a este llamado a la solidaridad bueno la verdad que es muy emotivo no esperé que haya tanta gente se está aprendiendo la gente estamos acá por Zahid ya me duele ya todo mi ciática el tornillo de mis rodillas ya creo que ¿te acompañó quién? este es el técnico Mosejá venimos invictos señores cinco años sin meter un penal y bueno hasta ahora ¿cuánto ya metí de hoy? a un año a un año me metí tres finalmente amigos de Zahid le dejaron mensajes deseándole una pronta recuperación Zahid te quiero mucho ojalá que te mejore Zahid te quiero mucho y espero que te recuperes es muy interesante realmente todo esto Amalia porque estamos recordando como se unieron a favor de Zahid recordemos que él sufrió este accidente en un encuentro deportivo en donde lastimosamente tuvo un golpe muy fuerte a la altura de la cabeza eso generó también la confusión en un momento dado todo lo que ustedes ya recuerdan que ocurrió así es que hoy él está mejorando de a poco que es lo importante y abogamos porque esto no ocurra más y resaltamos esto siempre la soledad de edad del paraguayo por sobre cualquier cosa exacto y que no se vuelva a repetir que es lo que realmente todos queremos como padres también que ese hermetismo que hay en los colegios privados se vaya conversando también con el MEC que se vaya administrando de otra manera y que ningún chico que sale lastimado por ABCD motivo tenga que esperar tanto para verle a mamá o a papá que fue el caso de Zahid ¿verdad? vamos a cambiar de información y vamos a la noche y madrugada de esta jornada de martes que estuvo realmente bastante intensa la actividad en el ámbito policial nos ubicamos en la ciudad de Luque así quedaron este vehículo tipo Raktis por un lado y el otro que ni siquiera en un momento dado se pudo identificar marca, procedencia ni modelo por el estado en el cual quedó aparentemente una de las conductoras de este segundo vehículo el que quedó dado vueltas cruzó la luz roja a alta velocidad y esto es lo que ocurrió yo estaba esperando la luz sobre esta carrera y la camioneta blanca pasó en rojo a toda velocidad pasó la Toyota vino sobre Rosario a toda velocidad también le agarró la parte de atrás para hacer la camioneta y le tumbó para arriba se cayó para el otro lado ¿y una vuelta? una vuelta sí ¿cómo pudiste ver todo eso? yo he visto sí he visto que la Toyota frenó y se fue para aquellos lados pero le agarró al vehículo y le tumbó ¿quién fue el imprudente en este caso? ¿y qué pasó en rojo? yo venía circulando sobre la calle Rosario acá y estaba cruzando el semáforo en verde en lo cual esta quilla que le choqué cruzó el semáforo en rojo ni esperó por lo menos para ver si yo o alguien venía y lo cual le impacté sobre el costado derecho yo intenté esquivarme pero aún así no me dio tiempo de hacer nada ¿estaba en verde el paso para vos? la calle donde yo venía estaba en verde y calculo que estaba en rojo para ellos ¿está viniendo fuerte el otro vehículo? y aparentemente sí porque yo le di un pequeño roce y ya o sea que te voy a ser sincero veníamos luego a 40 a 50 por ahí la misma velocidad ambos pero solo que con la diferencia que no no vi el semáforo y me impacté el costado y por eso voló así mismo ¿cuántas personas eran en el otro vehículo? dos eran una chica iba al mando del otro vehículo y yo solo ¿qué tal después de la siguiente le diste a la chica no resultó con muy graves heridas? y le vi con lecciones leves pero intenté hablar con ella y no conseguí la chica la chica la chica Y hablemos de esto donde un joven fue detenido a golpe. Sí, se trata de Néstor Colmán Gaona, de 23 años. Él fue reducido en el barrio Villavista tras un presunto asalto. Él habría amenazado a su víctima, una mujer de 24, y luego agarró su teléfono celular. En ese proceso, vecinos del lugar se habrían percatado de que el hombre había sido abandonado por otro de sus acompañantes y finalmente lo redujeron. El aprehendido descendió del biciclo, hizo a demanda que tenía un arma, aparentemente arma de fuego, en la cintura, pero no pudo ser corroborado aquello. Sustrajo el celular de la víctima en este caso y se dio a una fuga sobre la calle Cervantes. Y justamente cuando estaba por abordar el biciclo, algunos automovilistas hacían algunos ruidos, bocinaban y gritaban indicando que se iba a proceder a una maniobra de choque contra ese motociclista. Entonces el motociclista abandonó a su compañero. Esta persona fue reducida por los vecinos de la víctima en este caso, que aparentemente le propinaron algunos golpes y en esa condición el personal procedió a su recepción. ¿La policía hizo lo propio? ¿Lo llevó hasta el hospital de Barrio? La primera intervención se realizó en el hospital materno infantil y posteriormente vamos a trasladarlo hasta el hospital de trama para un mejor estudio. El cruce de la avenida General Elizardo Aquina y la calle Rodríguez de Francia fue escenario de otro accidente en pleno centro de Luque. Esta vez dos vehículos se vieron involucrados. Uno de ellos terminó volcando tras el impacto. Ocurrió en Capiatá en agosto pasado. Un estudiante se dirigía al colegio cuando un sujeto se acerca y le ofrece llevarlo en su vehículo. El joven aceptó pero rápidamente se lanzó del auto ya que el conductor intentó abusar de él. Pese a estar identificado, aún no fue detenido. Allanaron la vivienda de Dennis Steven Barreiro, propietario de la playa de autos en la cual se habría estafado a 69 personas dentro de un esquema montado en conjunto con el juzgado de paz de Chacoí. Durante el operativo, incautaron varias evidencias. Varios grupos atacaron dos barrios en Puerto Príncipe, capital de Haití, este lunes y saquearon las viviendas, lo que obligó a los residentes a huir. Las autoridades hallaron a 12 muertos. Esto se da en medio de una escalada de violencia pandillera. En el último partido de la fecha 10 del torneo Apertura, se enfrentaron dos rivales directos por el promedio en el Estadio Rogelio Livieres. Por un marcador de 2 a 1, Emiliano derrotó al danzarín. 10 con 3 ya de esta mañana. Esta música nos pone felices. 34 grados en la temperatura actual, la sensación térmica de 34. Le diste para F5, Luis, porque hace rato teníamos 37 cuando arrancamos el programa de sensación térmica. A Malicia no le dieron F5. A ver, la humedad 53% y el viento sopla a 20 kilómetros. ¿Está bien? Andrada le da lo que hay. En el transcurso de esta mañana, las máximas van a rondar los 35 grados. Ya para la tarde, una mínima de 36 con máxima de 38. Y ya para la noche, una mínima de 32 con máxima de 37 grados. Vamos a hablar del pronóstico extendido, señora, señor, para mañana miércoles. A mitad de semana, la mínima de 27, la máxima de 39. Mucho calor de vuelta. A partir del jueves, si hijo, a pata la mundo según nuestra gráfica. Jueves, 21 de mínima, 31 de máxima. Va a aflojar un poco más el calor por lo menos. Va a estar más agradable incluso el viernes con el amanecer de 21. ¿Tu cumpleaños, el viernes o el sábado? ¿Cuándo es lo que es? ¿Cómo hace 17 años que te sentaba a mi lado y no sabes si es el 22 o el 23? No, yo que sé que es el 23, pero el 23 es el viernes o es sábado. Cierto es lo que dijo Andrea, hombres. No, pero nosotros no nos acordamos con suerte lo que era. Sábado es mi cumpe. Y bueno, yo que estaba en el viernes recién. Mi cumpe. Ay, me confunde. Bueno. Bueno, bien, 21 de mínima, 30 de máxima. Y para el cumpleaños de la señora Amalia Cutillo, que es el sábado 23 de octubre. ¡Ey! Nacía en el año 1985. La mínima va a ser de 21. La máscilla va a ser de 31. Reside en Barrio Obrero de Asunción. Su mamá es la señora Amelia Benítez. Exactamente. Su papá es el señor Osvaldo Cutillo. ¡Va, muy bien, Viste! Y su hijo es el señor Elías. Exactamente. Entonces, bueno, ¿usted no tiene una mascotita? No, no tengo. Me falta una mascota legalmente. ¿Qué quiere? ¿Perro, gato o gallina? No, perro toda la vida. Uno chiquitito, peludito. ¿Un rompe? Un rompe. Entonces ya podemos regalarle a un perro. Muchachos, Amalia dice que quiere una mascota para su cumpleaños hoy. Sí. ¿Cuándo va el cumpleaños, Amalia? Una 26. Yo me voy. Aplazado, encima apareciste ahí en mi video haciendo desastre. ¿20cuánto? 29, dice. Me decía, ¿cuándo es el cumpleaños, Amalia? ¿Quién es el grande amor? ¿Quién es el que me hace? Nadie pudo hacer... Qué bárbaro. Yo dije bien, ¿verdad? Sí. Y el señor Castor, ¿ustedes saben cuándo es el cumpleaños, Amalia? 12 de febrero. El 12... No, 12 de febrero. Tómal, tómal. Vamos a ver si nuestros televidentes aciertan en algo con el tema de las compras. Ah, bueno, dale. Parece que hay muchos globitos, según Andrea. Sí, han llegado unos cuantos. Chipazo O, la chipa asador también. Ese chipazo O es un viaje sin retorno. Con picante, ¿verdad, Amalia? No, ya estás abusando ya otra vez. Ya es lo engordante y vos vamos a ponerle otra vez picante. Qué rico, sí. A la chipa asador. Yo lo único que te quiero decir es que le quiero volver a encontrar a esa señora que comimos la chipazo O en cada cupé. Verdad que sí, Amalia. En el 2022. Riquísimo lo que se llama. Muy rico. Era la más rica, hasta en esa chipería tan conocida que está en el mercado y no es igual. No, no es igual. Tiene cada quien tiene su sazón, su sabor, su secreto. Y que la gente nos cuente también un poco su secreto. Ay, el chipa asador. ¿Cuál vos preferís? Ay, yo uno, uno y uno dame. Eso es cierto. Y el chipa manduí también ya comiste. Ese cómo es. Y el que es de maní. No, ese no comí nunca. Tienes que probar el chipa manduí. Soy de limpio y ya compramos los siguientes. El queso dice a 31 mil el kilo. Ese está más o menos. Está en el rango, sí. Almidón granulado a 7 mil 500 el kilo. Y esta también parece. Y harina de maíz blanco, cocido, 12 mil. Ese no sé si ya... Ese tuvo una leve variación de Navidad. Creo que sí. A diferencia de la Navidad. Grasa de cerdo, dos potes de un cuarto me costó 14 mil, dice. 14 mil guaraníes. Yo compré ese tipo paté. Ajá. Sale muy bien también. Y estaba 7 mil tomo. Exactamente. Bueno, vamos a seguir leyendo también. Y una plancha de huevos 30 mil, dice. Ese está barato. ¿Ese dónde es? Sí, sí, sí. Que nos pase la dirección. Todo lo traje de un tambo, tambo, dice. Y granja y aguarón aprovechando un paseíto el fin de semana cerca de tu casa. Exactamente, porque el tambo es donde se tienen justamente ya las vacas, las lecheras. Y generalmente las personas también ya van teniendo otro tipo de productos. Hola, acá cerca de casa el queso es a 34 mil el kilo. Almidón 6 mil 500 y huevos a 32 mil 500 el cartón. Buen precio. Buen precio también, la verdad. A ver, y la harina de maíz muy linda a 10 mil el kilo, dice. Sí. De mi vecina del frente, San Antonio. En San Antonio, exactamente. Porque eso le decíamos a la gente, 12 mil decía la persona que escribió hace un ratito. Y en San Antonio encontramos entonces a 10 mil guaraníes el kilo. Es interesante. El fideo quesú con cebollita, tomatito y poroto manteca. Ese me olvidé. El poroto manteca. El poroto manteca, sí. Con arroz también se hace ese. Sí, sí, sí. Se hace, rayas el zapallo, tu zanahoria y cebolla. Sí. Fritas un poquitito y después le echas tu arroz. Hierve bien y ahí le pones tu leche, tu, ¿cómo se llama? Tu queso paraguay abundante y tu poroto manteca que ya cocinaste previamente. Hay algunos que cocinan previamente y después le echan cocido. Y hay otros que cocinan con el arroz. Pero es medio complicado ahí porque ese tarda más que el arroz. Exactamente, así es que ese menú. Porque yo lo que me pregunto es lo siguiente. Mucha gente se complica y dice, no, ¿y qué? Vamos a comer, pero un solo día no es luego ni de ayuno 100%. Es una comida más ligera nomás. Más livianita nomás. Es lo que va de la semana, ¿verdad? Sí, pero aparte como vos decías, Marcelo, se puede hacer otro tipo de ayuno también, no solamente el de la comida. Sí, totalmente, sí. Ahora con las criaturas lo que de por ahí se complica un chiquitito. Sí. ¿Verdad? Habría que ver un poco cuál es la estrategia. La alternativa. Buen día, Amalia y Marcelo. Siempre los veo. Dice, tienen muy buena onda ambos. Amalia, te queda muy linda tu ropa. Gracias, señora. Resucité este vestido. Un año tiene. Y me puso rara después de un año. Pero muy bien. Así que la gente va comunicándose al 8530-0109. Envíen sus mensajes también para poder ir preparando un poco ya la previa de la Semana Santa. A ver cómo vamos a pasar estos días también. Y cómo están sintiendo ustedes el golpe al bolsillo. Uyupi, imagina o no los ingredientes para la chipa, para la sopa, para la chipaguazú, cómo está la carne de cerdo, de pollo, carne vacuna, para esa última cena y demás. Esperamos sus mensajes. ¿Será que ya van a preparar la chipa para la semana siguiente? Puede ser. ¿Te parece? En una versión china. Eso es cierto. Yo creo que él habrá llegado a dar algo del ingrediente porque sé que a la chipa le gusta mucho. Exacto. Ya está nuestro jefe Juan Carlos Otero del otro lado. Ese es lo que es del otro lado, Gina. Del otro. ¿Y qué lado? Así allá está él. Hola, jefe. ¿Cómo estás? Buen día, che. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mira, lo que me traje es yerba. Ah, bien. Me traje tres paquetes de medio kilo y ya me queda uno solo. No sabés cómo lo estoy estirando, porque no hay acá yerba, no hay. Pero también la guapa es muy grande la que llevaste. Me quiero matar. O sea, no sé por qué hice eso. Tendría que haber traído más paquetes, ¿viste? Y sí. Y sacala al sol, que se seque un poco y después la usás de vuelta. ¿Qué más? Bueno, hay un tango que dice, ¿no? Hay un tango que se llama Gira Gira, que habla de cuando estás en la vida, cuando no tenés un mango para vivir. Y decís, la yerba de ayer secándose al sol, dice. Sí, señor. Así es que hay que ponerla ahí. ¿Qué va a ser? Y tu remera, Meliano, ¿cómo está la bandera? Además, pues no enviaste la foto nunca. Mirá, me la hicieron sacar la bandera. Sí, me la hicieron sacar, porque estoy en una residencia que es diplomática. Son 15 edificios, cada uno de 20 pisos, cada uno de 10 departamentos. Entonces, es decir, hay miles de personas, hay muchos embajadores y yo qué sé, y es la única bandera que había. ¿Y qué te dijeron? Y entonces, si por favor me podíamos sacar la bandera de la venta. ¿Y vos qué le dijiste? Le miraste con... Que esta noche jugaba a Vélez y que iba a poner la camiseta de Vélez. No, yo qué sé, ya está. Hay que ser muy diplomático acá. Tranquilita, tranquilo. Imagínate, porque acá, de hecho, nosotros estamos con Amalia con el Jesús en la boca, porque el Zócalo dice, al jefe lo enviamos a la China. Nosotros leemos, no nos animamos, no fue idea nuestra, ¿eh? No, no fue idea nuestra. Desde que entramos ya nos dijeron que había autorización para poner ese Zócalo. Está todo bien, está todo bien. Es que, la verdad que es literal, me enviaron a la China. Estamos representando a Paraguay en una cantidad de actividades que nos invitó el gobierno chino. Hoy estuve con un embajador para toda América Latina. Al mediodía en el noticiero del SNT va a salir esa nota, le pudimos hacer una nota exclusiva para ver qué planes tenía China con Paraguay. Duro el tipo, muy duro, van a ver. No les adelanto nada. Lo que tengo preparado para ustedes son cuatro situaciones completamente cotidianas que fui grabando. Tengo como mil videos. Tengo un despiol en la computadora, bárbaro. Y la gente de redes me está apurando de que le mande más cosas. Bueno, a partir de hoy le mandé como una docena. Y cuatro se las reservé para ustedes. A ver. A ver. Miren, hoy recibí el diario. Porque acá todavía hay parada de diario, que lo van a ver. Entonces recibí un diario que está en inglés, el China Daily. Y miren lo que pasó. A ver. Hora del desayuno. Y vamos a ver el diario. Esta es la versión en inglés, el China Daily. Bueno, Xi congratulates Putin on re-election. Xi es la forma de decirle al presidente, es como nosotros le decimos Santi, por ejemplo. Felicita a Putin por la re-elección. Acá hay un muchachito lindo. Dice que hay un rol de modelo, que motivado por Lebron James, el basquetbolista. El actor chino, que no sabemos quién es, bueno, va a contarnos también sus confidencias y demás. Hay un boom con el pago con dinero virtual. Y habla de Alipay, que es una aplicación que va a ser multilengual para los extranjeros en China. Bueno, bienvenido a Xi. Bueno, hay una explosión de sabor en Ganshu, un lugar. Seguramente hubo un festival de comida. Y nos dice también que los pivotes de Shaolin, es decir, hay un palacio Shaolin, que es donde se inventó el Kung Fu. Y que ahora dice que va a haber otras atracciones culturales, además del Kung Fu mismo. Bueno, estamos leyendo el diario chino y nos vamos enterando un poquito y conociendo un poquito más este país. Ah, qué interesante esto, Juan Carlos. Y esas tiradas, ¿cómo van? En inglés y en chino también. ¿Dónde los compraste? ¿Llegan al edificio? ¿Te suscribís? Bueno, como yo les conté, estoy en unas edificaciones que son todos diplomáticos. Y me llevaron gratis. La verdad que hay un lugar, hay como un buzón adelante y vos lo agarrás directamente. Hay en chino, hay en inglés. Yo agarro el que está en inglés porque en chino no entiendo absolutamente nada. A pesar de que tengo una aplicación en el teléfono que lo pongo sobre el diario y podría leerlo perfectamente, pero es todo un trabajo. Pero en inglés, más o menos zafo. Yo les digo la verdad, yo pensé que acá había más gente que hablaba inglés, pero muy, muy poca gente. Por lo tanto, cuando salís a la calle estás medio sonado, ¿viste? Y español, nadie, 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 nadie. Pero miren, a ver, ¿qué les pareció los diarios? ¿Se imaginaban que este tipo, esta era la noticia de tapa de un diario chino? No, la verdad que no. La verdad que no. Pensábamos que iba a ser otra cosa, tecnología, algo de futurismo. Pensé que iba a venir por ahí un poco la mano. No, ¿viste? Hay mucho color. Hay un actor chino, que no sé quién es, porque la verdad que no estaba el nombre, pero que parece ser que va a ser como una serie, contando su vida. Hubo durante el fin de semana una feria de comida. Hay un templo, el templo de Shaolin, que es donde se inventó el Kung Fu, que parece que le van a agregar más cosas. Hay una aplicación que todo el mundo se mueve con esa, y que le van a agregar más idiomas, porque está solamente en chino, y está medio sonado. Bueno, fíjate vos, la verdad que es raro, ¿no? Y el tema político del día, que es la felicitación de presidente a presidente. Miren lo que me pasó en la calle. Hace unos días venía caminando y me encontré con algo en la calle. La otra vez, ¿se acuerdan que le di que me había encontrado una pelota? Sí. Miren lo que me encontré. Estamos en un barrio, caminando. Fíjense, hay como una pérgola. Y nos encontramos una mochila. A la vista, no hay nadie. De alguien es, obviamente. ¿De quién será? No sé. Seguramente de algún chiquito, que la dejó para irse a jugar. Pero la verdad que no lo vemos. Bueno, esto es la seguridad de China. Nadie se queda con lo que no es de él. Bueno, y cuando hablas de la seguridad, también, ¿no hay cámaras por todos lados? ¿Hay mucha presencia de policía y demás, o no? Hay dos cosas muy fuertes. Sí. Una, millones de cámaras, millones, millones. Mañana les voy a mostrar las filmaciones que hice sobre ese tema. Estoy armando un informe que se llama Vivir en la Casa de Gran Hermano, porque uno se siente que estaba todo el tiempo filmándolo. Lo segundo es que las penas son durísimas. Hay 46 causales para penas de muerte. Pena de muerte, ¿eh? Violador, pena de muerte. Sí. Asesino a un niño o a una persona de más de 60 años o de 65 años, pena de muerte. Robo con algún tipo de agravante, pena de muerte. Fuerte, ¿no? Mucho. Fuerte. Mucho, la verdad. Otra cosa que me llama la atención también es la limpieza, Juan Carlos. Un solo papel, una sola bolsita de plástico tirada en la calle. Es impresionante. La limpian todo el tiempo o la gente no ensucia. Bueno, mañana te voy a mostrar. Fui en una ruta. Fui hace unos días a una fábrica alemana-china. Es decir, Mercedes-Benz salió con una fábrica china y hace unos autos que llaman bike. Que son solamente autos eléctricos. Ahí se hace el Mercedes-Benz eléctrico, el Volkswagen eléctrico y los bikes chinos. Bueno, una fábrica completamente moderna al más no poder. Tanto que había muy poca gente en la fábrica. Es decir, casi todos robotizados. Se les da la orden a las máquinas que tienen que hacer tal tarea y la hacen ya. Se frenará la producción si hay algún problema. Pero si no, laburan solos. Y en la ruta filmé los cordones, ¿viste? De la ruta. Y no había un papelito, una hoja. Estamos en invierno acá. Los árboles están pelados. Sin embargo, no hay una hoja. Es increíble, es increíble. Bueno, otra rareza que encontré por la calle. Veámosla. Venimos por la calle, cientos de bicicletas. Y nos encontramos con una rareza. Un puesto de diarios. ¿Se acuerdan? Cuando existían, miren, cantidades de revistas. Cantidades de periódicos. ¿Sí? Solo en chino. Ni nada ni siquiera en inglés. Pero miren revistas. Por ejemplo, el National Geographic. Que el reconozco, ¿no? El EL. La Cosmopolitan. ¿Sí? Revistas internacionales con su versión en chino. Bueno, por supuesto, algo para tomar, como para complementar las ventas. ¿Sí? Una rareza más que vemos en Beijing. Bueno, entonces es un mega kiosco. Acá lo llamamos kiosco. Acá lo llamamos kiosco, pero se utiliza generalmente para revistas, diarios viejos, que la gente de repente está buscando algo puntual. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es de la actualidad ahí. Claro, a ver, yo en el barrio que vivo en Asunción, sobre Brasilia, tengo un puesto de diario. Pero tienen los diarios del día y después venden juguetes, venden cosas. Sí. Acá venden diario y cantidad de diario. Hay como 15 diarios distintos del día. Y un montón de revistas de chino. No sé, un centenar o dos centenares de revistas. Y después el tipo tenía su laderita con jugos, ¿no? Pero, es decir, todavía existe el kiosco de diario o el puesto... El kiosco de diario. Porque en el centro de Asunción también hay. Pero también es lo mismo que les acabo de decir de mi kiosco en la calle Brasilia, ¿no? Claro. Que hay algunos diarios del día y después todo lo demás para rellenar. Algo que me llamó la atención. Lo poco afectivo que son los chinos. No vi una pareja de la mano en la calle. Menos que menos vi una pareja dando un beso. No vi madres jugando en una plaza con sus hijos. Y, por ejemplo, ayer, antes de ayer, domingo, vi algunos padres con sus hijos. Típicos de padres separados, ¿no? Divorciados. Y, sin embargo, él iba con el teléfono y el nene iba con el teléfono. Entré a un bar y vi una parejita de novios. Miren esta imagen. A ver. ¿Una parejita? Mira, qué momento está. Qué amor. Bueno, y es otro mundo realmente, ¿verdad? Qué notable, ch. ¿Qué haces, Amalia, si a tus 20 años te pasa de esa? No, no, yo le quito el teléfono. Es así, ¿no? Claro. Es increíble. O sea, un mínimo de atención, ¿verdad? De que no esté ahí con el ser y mucho menos jugando. Yo no digo si de repente responde una llamada, algún mensaje, ¿verdad? Pero jugando. Sí. Y lastimados. Está jugando en su mundo, metido en su mundo el tipo. Claro. Pero es parte de una idiosincrasia, ¿eh? Son muy serviciales. Si te tienen que ayudar, te ayudan, no sabes cómo. Yo el otro día casi que me perdí y casi que me llevaron hasta mi casa. Gente que iba a trabajar y le dije, usted va a estar llegando tarde. Bueno, son muy buena gente, se desviven por vos, pero muy poco efectivos. No te dan la mano, no se dan un beso, se baja la cabecita un poquito y dices el saludo. No hay contacto físico. Es raro, ¿no? Para los latinos, para nosotros es bastante raro. Y habría que ver si a puertas cerradas cómo son, ¿verdad? Porque de repente a lo mejor así mostrarse por fuera es como que les cuesta más, pero a lo mejor a puertas cerradas entiendo que hoy por hoy con las series y demás que hay también orientales, vemos que a puertas cerradas son como un poquitito más así cariñosos, ¿verdad? Pero obviamente no como los latinos, ¿verdad? Claro, exactamente. Juan Carlos, hablando un poco de esas malas costumbres del sudamericano o algo tan normal, acá es común, normal, ver gente tomando cerveza, bebida alcohólica en la calle, ver gente a veces bailando en la calle, polución sonora. Contanos vos qué ves en China en ese sentido. ¿Cuál es tu experiencia? Nada. Nada. Nada, nada, no escuchás nada de ruido, no escuchás, no hay bocinas, por ejemplo. Nadie toca la bocina. Y como hay muchos autos que son eléctricos ya, y las motos casi todas, y muchos andan en bicicleta, el tránsito es un ruido así. Es como una máquina de coser que uno escucha a lo lejos. Es increíble. No, no, son súper educados, nadie molesta al otro. No, no, es otro mundo. Vas a un shopping, por ejemplo, y hay música como de jazz, música oriental también, pero bajita, muy tranquila, nada es invasivo, los locales no tienen música de por sí, sino que hay una música general de todo el shopping. No, es otra cosa. ¿Tiene que mañana les muestre algunos regalos que estoy comprando? Sí, 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 o sea, era una tarea, pero ya te adelantaste vos, queremos saber qué podría ser que nos vas a traer de regalitos. Sabía que nos vas a picar, ¿eh? O alguna remera de cerro que puedas encontrar allá, alguna inscripción en China, no sé. Vos saben que no encontré de cerro, Che. No, no, no había, justo. Se deben haber vendido todas, ¿no? Seguramente. Viste, viste. Tenés que darle el pase y él mete el gol. Dice, va la China y me sigue cargando con lo de Cerro Porteño. No, un abrazo. Pero qué gusto, chicos, cómo estamos conociendo y se ve que es tan lindo todo. Ahora, días muy grises estamos observando en sus grabaciones. ¿El frío es así fuerte o no? No, hay una polución de smog, eso sí, que hace que el sol nunca sea a pleno. Nunca lo vi el sol hasta ahora. Van 20 días, nunca vi el sol. Nunca el cielo es azul. Es invierno también, ¿no? Pero no ves nubes, ves como un humo. Mañana les voy a mostrar que hice algunas grabaciones. Por la ruta, los edificios a lo lejos, ¿cómo se ven? Bueno, nosotros ya la saludamos, pero antes de despedirte... Sí, nosotros ya la saludamos, pero antes de irte, creo que vos también le podés saludar a Vicky, ¿verdad? Hace 25 años fuiste papá, dice. En el Día del Padre, que en algunos países se celebra, España, Portugal, Marruecos, Bolivia, San José... En la Argentina no, pero ese día fui por primera vez papá, hace 25 años. Es un día que todo el que es papá, mamá, sabe de qué estoy hablando. Sí, totalmente. Un día inolvidable. Amor total, total, total. Y la extraño. Imagínate, ella está haciendo su vida, se está por recibir de ingeniera, vive en Buenos Aires, está con su novio, Santo. ¿Se porta bien el novio? Sí, se porta muy bien y ella es feliz. Muy bien. Porque eso me suena de felicidad a mí. Él la está peleando, es un emprendedor, fabrica ropa con un estilo muy particular, ropa para jóvenes muy jóvenes, lo que se llama Oversize, que son ropas de tamaño muy grande. Y la está peleando, diseña muy bien, tiene muy buen gusto y es un buen tipo, así que yo también lo quiero como si fuera un hijo más. Muy bien, aprobable. Y miren lo que es, es una belleza, mi hija es... Hermosa. Así va, ya. Tengo tres hijas yo. Sí. Tengo tres y las tres son divinas. Y muy buenas personas las tres, estudiantes, trabajadoras, con pareja. Las tres, prendiendo la vida, las tres deportistas, ¿sí? Que las tres hacen deporte de forma no profesional, pero con entrenamiento, con partidos los fines de semana, con campeonatos. Sí, cada uno en lo suyo. Algunas juegan handball, otras juegan vole, otras juegan hockey, fútbol. Pero todas hacen deporte. Yo qué sé, uno se va tranquilo, ¿no? Uno puede emprender su vida y salir del país gracias a que la mamá, de la cual estoy separado desde hace muchos años, la verdad que es una madre ejemplar y que hizo muy bien su tarea y que la verdad que se lo agradezco de corazón también. Qué bueno, jefe. Y tienen un padre que es ciudadano del mundo. Cierto. Porque está recorriendo el mundo también gracias a la profesión. Así que, jefe, de acá un fuerte abrazo. Esperamos una conexión pronta contigo, que sigas disfrutando también de esta presencia tuya allí. Es un honor para nosotros conocer a través de tu teléfono esta tecnología también parte, chiquitita, pero por lo menos parte de China, de ese mundo tan lejano físicamente para nosotros y en cultura, así que mucho más inalcanzable para el Samalia. Bueno, les prometo que para mañana otras tres o cuatro cosas así de color, ¿vale? Está bien, súper, súper. Que estés bien. Que duermas bien porque allá ya es tarde. Ya va a dormir así. Igual, igual. Acá son las diez y media de la noche. ¿Viste? No, perdón, las nueve y media de la noche. Allá son las diez y media. Al buzón ya, como dicen ustedes. No, todavía falta. Tengo que mandar una cantidad de Yolanda. Me está pidiendo material, no saben cómo también. Yoli, déjale de cansar. Yolanda. Chau, chau. Chau, chau. Chau, J.P. Juan Carlos Otero, en directo desde China. Hay más temas. 10 con 30 ya de esta mañana vamos a más noticias nacionales y en este caso desde exteriores. Y a nuestra dura realidad del orden que teníamos en la China con Otero al desorden que hay en la ruta. Eva Erescoina, Raúl Bogarín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va, Amalia? Amalia, estaba recorriendo acá por la zona de Luque y me encontré con un control de la Policía Municipal de Tránsito. Resulta ser que le están atajando a varios trabajadores. La Policía Municipal de Tránsito está facultada como para poder pedir registro y habilitación hasta ahí. Pero cédula verde, eso ya le corresponde a la caminera, a la Policía Nacional, y le están atajando por esa razón. Además de otras circunstancias irregularidades que manifiestan algunos conductores que incluso le están llegando a pedir algo fuera de lo normal. Por eso nos quedamos acá, a raíz de que nos hablaban. Vamos a ver quién es la persona encargada acá de la PMT de Luque. ¿Quién es la persona encargada acá? ¿Qué tal, cómo te va? Bueno, para que nos hable acerca de este control. Sí. ¿Qué se puede decir? Están denunciando incluso que le están pidiendo algo más de la multa. Sí. La mujer incluso dijo que se le pidió 20 mil, 50 mil. La verdad que eso no te puedo dar conocimiento. Se le está pidiendo los documentos, la licencia, habilitación y cédula verde. No tiene la cédula verde, me dijo la señorita, que no porta. ¿Pero eso es la potestad de la Policía Municipal de Tránsito? Sí. La ley 5016 dice eso, el artículo 58, inciso B, dice eso. Que podemos... O sea, dice el requisito particular, dice que porte la cédula de motorista. Ahí te puedo mostrar sin problema. ¿Ustedes no solamente tienen que controlar habilitación y registro, no es solamente ustedes? También está la ley 608, artículo 16. También dice ahí la cédula verde, podemos pedir. No es solamente registro y habilitación, no es... También se puede pedir la cédula verde. ¿Está seguro de eso? Sí, señor. Así es. Esa razón se le detuvo. ¿Y alguna irregularidad que le andan pidiendo acá? Solamente los documentos, que tenga todo al día en regla. Solo eso. Vamos a ver un poco, vamos a hablar con una de las afectadas, a ver qué... Sí, mostrarle, por favor, a la afectada, para que nos pueda hablar también. ¿Qué tal, amigo? ¿Va a tener problemas? No, no tengo habilitación. ¿Habilitación? Sí. A ver si te pusieron cepo. Yo calculo que está bien. Yo estoy en falta, bueno, perfecto. Hicieron rápido la boleta. Súper. Al instante. Ahí tengo. A ver. Sin problema. Agradecer de habilitación. Entonces, de esta manera estamos recorriendo acá la zona de Luz, que están realizando estos controles, y a raíz de esta denuncia de una de las conductoras que no quiso hablar, no quiso mostrarse, pero estamos constatando estas situaciones que se están registrando por acá. Además, ya varias denuncias de algunos conductores que van llegando en el canal, y por eso nos detuvimos a ver qué es lo que está pasando en estos lugares, Amalia Marcelo. Bien, 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 Raúl. Vamos a darle seguimiento. Queremos ir conversando también con la gente de la PMT para saber, en esta previa ya de Semana Santa, qué es lo que sí o sí tenemos que tener. Exactamente, y atención, porque estamos también en época de vencimiento de registro de conducir. ¿Cierto? Algunos municipios también ya vencen la habilitación, es decir, que no te tomen por desprevenido en la calle, porque las multas ahí, imagínate que te venga una multa el veintitanto de marzo. Sí. No está presupuestado y es bastante complicado. Raúl, muchísimas gracias por este contacto, sí, vamos a volver enseguida. Así será, compañeros, hasta luego. Dale, señor, hasta luego, trabajo en vivo e indirecto con Raúl Bogarino. Y te quiero hablar de... Yo no vine hasta acá a ayudarme... Aparece, aparece Vito Páez con Circo Beat en este ya casi penúltimo bloque de 19 de las noches. Concierto que me arrepiento de no haber ido. ¿Por qué no te fuiste, Amalia? Y por Mamertita. Y hay esos conciertos que uno dice, pero ¿por qué no me fui? Verdad, ese y el de Maná, dije yo, ese es lo mismo. Pero mañana me voy a reivindicar con Luis Miguel. Ah, pero me parece muy bien. Sí, mañana... Y si mañana tenemos que ir. Vamos a ir, ¿no? Así en el barrio. Bueno, venderse la mañana ya en la Nueva Olla. Yo creo que sí. Y habría que ver... Y aún mina. Mirá, encima con la hoja de la banana hicieron. Genial, porque son los chicos de una conocida escuela acá de Central que bien tempranito estuvieron haciendo la chipa. Deliciosa ya en esta actividad escolar también. Y así mismo como Buñamari nos enseñó, batiendo con la mano nomás. Ah, espectacular, la verdad. Qué linda iniciativa realmente. La de las profes, grupo de padres, de madres también. Mañamina Laquesú Paraguayra. Qué rico. Genial. Tenemos dos notas acá, Andrea. Vamos a escuchar lo que nos decían. A los niños. Y acá estamos amasando, ya preparando los ingredientes. Con todos los ingredientes que trajeron los chicos, ¿verdad? Porque se les pidió a ellos traer un poquitito de cada uno de los ingredientes. Y para poder preparar autogestión hacemos, compramos este año el tatacuá. Donación de una mamá de la escuela y otras personas. Se hizo acá el tatacuá. Se dio las explicaciones de cómo se hace el tatacuá. Vino la persona que nos fabricó. Y ahora ya tenemos nuestro sueño, que era tener un tatacuá. Que hacemos chipa. Vamos a trabajar con la profe de trabajo y tecnología. Y hacer algunos alimentos dentro del tatacuá. Cabe mencionar que chipa apó, como dice acá el título, es parte de un proyecto institucional. ¿Para qué? Para rescatar y revitalizar lo que son nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Ahora cuando ya esté todo, voy a dejar reposar un ratito. Para que los chicos también puedan vivenciar, puedan tocar lo que es la masa. Ellos también van a estar amasando y preparando así los moldes de su propia chipa. Vamos hasta la ciudad de Capiatá, a una despensa de barrio. Hasta donde llegó un muchacho a bordo de su moto, ¿sí? En horas de la noche. Él llegó allí para hacer esas famosas compras de último momento para la cena. Esa mina va a esa bala Mondajá. Oye, ¿pi la moto ajeno? Ari. Va y que vamos a arrancar. Pero le dio arranque al fin, dejó el casco en el suelo y terminó huyendo del sitio. Así, esta persona se alzó con este biciclo que estaba. Motor en marcha. Estaba. Luz encendida. Tenía la llave puesta. O sea, prácticamente dejó lastimosamente allí a merced de los malvivientes. Este hombre que estaba de compras, reitero, pasó en Capiatá. Todo quedó filmado y a lo mejor a esta hora ya la moto está totalmente desarmada. El sujeto desciende para hacer compras en una despensa con la llave puesta en el motor de marcha donde pasan dos sujetos, ven cómo está la moto y uno que va atrás, desciende y sube encima de la moto. ¿Dónde se... Sin exhibir armas, ¿verdad, comisores? Sin exhibir armas. Es la ocasión de llevar, como estaban todos, tenían la llave puesta, el motor en marcha y sube y huye el lugar. ¿Había testigo inclusive? Sí, había testigo, había gente comprando en la despensa. ¿El dueño se asusta? Yo creo que se asusta porque uno reacciona. Estaba a paso, estaba el dueño con su motocicleta. ¿El dueño se asusta? Sí, había testigo, había gente comprando en el camino. Y en el día de San José aparece, él es Don José, claro, este clásico. Rafa, ¿cómo conseguiste esta canción? Ya hace mucho en la escuchada. Él se llama Don José, Don José dice esta canción. Y vamos a hablar de otra información, ¿le parece? Porque no era precisamente José el que entró ni precisamente para comprar helados de esta heladería. Ellos sí levantaron la perilla e ingresaron allí. Eran casi dos menos veinte de la siesta cuando ingresaron dentro de esta heladería ubicada en la ciudad de Luque. A ver, los delincuentes llegaron a este lugar luego de forzar las rejas y también el vidrio templado que tenía el local. Todo quedó grabado en imágenes de circuito cerrado. Me corrijo, una y treinta y nueve de la madrugada. Pasa que estaba un poco clara la imagen, realmente de altísima definición, en la cámara que estaba grabando esta situación. A Ollarrao estira y Catujaysa la reja, le complicó el tema del vidrio templado, pero finalmente ellos pudieron ingresar a robarse los helados. Y tengan mucho cuidado, señora, señor, con aquellas personas que en horas de la plena luz del día, pasan por tu casa con esas famosas bolsas pidiendo cosas y demás. Para la policía, la mayoría de ellas son aquellas personas delincuentes que ya van fijando su posible objetivo. Esto pasaba en luz. Los vecinos se están quejando de lo mismo. Y es una zona de zombi a partir de la tarde. Y la noche ni qué decir, todo el tiempo. Y vienen a esculcar la basura supuestamente para ver después por dónde entrar. Porque eso fue lo que nos pasó ya días antes. Venían a esculcar, se acercaron a mirar en el blinde y vimos todo eso en la cámara. La policía sabe, pero no hace nada. No sé por qué, ¿verdad? Si no le da, no tienen la capacidad o cuál sería el inconveniente. Porque la recomendación a la hora de la denuncia fue avisarnos. Si les ven, nosotros vamos a accionarnos. No escuchamos nada, porque como se ve en el circuito cerrado, ellos hacían un rato y después se alejaban cuando veían vehículos pasar o gente pasar. Llevaron también los potes de helados que teníamos cerrados, que eran para reserva. Todo lo que eran los conos, nuestros electrodomésticos pequeños, casi 6 millones alcanzamos en pérdida. Y seguimos en el ámbito policial, porque vamos a hablar de un menor de edad, según marca la información, que estaba al mando de un biciclo. Estando a bordo de esa moto, él habría atropellado a otra criatura. Salieron los vecinos despavoridos deteniendo justamente a este menor de edad que estaba a bordo del biciclo. Ahí está. Se da la situación del arrollamiento y tiene audio ambiente. Vamos a escuchar. Hasta el momento nosotros no hemos recibido la denuncia del accidente. Y estuve averiguando sobre el hecho y gracias a Dios el menor fue dado de alta nuevamente en el mismo día. Esta ya está con sus familiares. Él fue trasladado hasta el hospital. Fue trasladado hasta el hospital. La persona que le auxilió es un vecino que se percató del accidente y inmediatamente le brindó su asistencia y lo derivó hasta el hospital de Limpio. ¿El niño y la madre serían de la zona o son de otro lado de la ciudad de Limpio? Son de la zona de territorio social denominado Canadá. Ese lugar, pero el hecho del accidente ocurrió en Montaña Alta. Montaña Alta que está cerca del lugar. Zona San Cayetano, cerca del comedor Chiquitunga. Chiquitunga.